Bueno, pues comenzamos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este Habla Abierta para Emprendedores, que es organizado por, comillas, alumni, que trabaja duramente cada día por juntar a toda la comunidad de antiguos alumnos y aprovechar para encontrarnos en estos eventos para poner todas las cosas en común y aprender de gente tan crack como la que hemos traído hoy aquí. Y el evento ha sido coorganizado por estar, comillas, que es la Asociación de Emprendedores de la Universidad de Comillas y que ya lleva cinco añitos fomentando el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria. Entonces, de la cual, bueno, yo soy Luz González Sotres, soy presidente de la asociación y también estoy lanzando un Marketplace y, bueno, lo bueno que tienen antiguos alumnos es que son abiertos a cualquier iniciativa de tanto alumnos como antiguos alumnos y este evento surge como una colaboración y una inquietud mía por conocer de primera mano el mundo de los Marketplace y poder tener una discusión con gente joven emprendedora que son referentes en este campo y están dando mucho juego en este sentido. Entonces, en la mesa redonda de hoy voy a pasar a, bueno, primero también eso, agradecer vuestra asistencia y también a parte de la institución por echarnos una mano con toda la organización. Pero, bueno, pasando ya a introducir a los ponentes, a los invitados y agradecerles también su participación y sacar un hueco en la agenda para venir que yo sé que alguna está bastante ajustada y no miro para nadie. Vamos a hacer una breve introducción de cada una de las startups que participan hoy aquí y, bueno, también entender la parte de los Marketplaces porque voy a romper los protocolos también. Alguien que levante la mano rápidamente, ¿quiénes de vosotros hasta hoy no sabían lo que era un Marketplace o no lo habían escuchado o ya lo sabían? Si hay alguien que no... Vale, hay alguno que no lo sabía, o sea que vais a aprovechar mucho, pero veo que también es un tema que ya está siendo puntero, o sea que está de moda la cosa. Bueno, pues aquí nuestros invitados de hoy son todos jóvenes, son todos emprendedores y tienen muchas cosas en común que poco a poco iremos descubriendo y vamos a ir presentando brevemente. Primero, Luis Balín, CEO y fundador de HulaJob, que nos va a contar en un teaser rápidamente qué es esto de HulaJob. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Casi debería estar ahí yo aprendiendo estos dos, pero bueno. HulaJob es una plataforma que conecta a empresas y trabajadores para cubrir bajas, tareas puntuales y tareas muy específicas. Acabamos de terminar el programa de aceleración de lanzadera y nada, volvemos a Madrid para seguir creciendo y seguir aprendiendo y... Y bueno, pues... Llegar lo más lejos posible. Exactamente. Como los siguientes que van a contarnos, que ya están en una fase un poquito más avanzada, como es el caso de Alejandro Coca, cofundador de Groupify y business responsable de desarrollo de negocio y marketing del proyecto. Y nos va a contar un poquito en qué consiste Groupify. Lo primero, gracias. Gracias por venir también a los que habéis asistido. Groupify es una, o intentamos llamarla una app de social discovery, que lo que hace es juntar dos grupos de amigos que no se conocen, pero nosotros pensamos que deberían, en los locales más chulos de la ciudad. Tiene como principales puntos, dos cosas que para nosotros son muy importantes, que es llevar lo que es el mundo de loan a love, o sea, aprovechar todo lo que es el mundo de la tecnología para algoritmos, desarrollos, etcétera, para juntar grupos que tengan afinidades y cosas entre sí, pero llevándolo luego al mundo de love, ¿no? Que realmente esa gente se conozca en persona, se siente en un local, se mira la cara y empieza a conocer ese otro grupo. Entonces, principalmente, todo lo que es una app y con amigos, ¿no? Porque pensamos que todo lo que hace uno con sus amigos es más divertido y mejor. Llevamos como dos añitos y medio, estamos también aquí en Madrid, y nada, cerca de los 200.000 usuarios y en unas 40 ciudades a nivel mundial. Como veis, ya esto va cogiendo fuerza y pasamos a nuestro último invitado, que es Felipe Navío, coceo y cofundador de Job & Talent, que por si alguien no lo conoce nos va a contar qué es Job & Talent, aunque probablemente lo conozcáis muchos o lo habéis usado alguna vez, pero bueno, para introducirlo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a todos los que habéis venido, y espero que hagamos esto lo más divertido posible también para que aprendáis lo máximo y bueno, y hagamos esto un poquito de coloquio, ¿no? También, que sea más divertido y podamos tragar lo máximo. Job & Talent, ¿cuál es nuestra misión? Al final, la misión que nosotros tenemos es dar la oportunidad a cualquier persona en cualquier lugar del mundo de poder conseguir un trabajo rápidamente. Al final es muy sencillo. O sea, queremos acabar con el desempleo. Para conseguir eso hay que hacerlo poco a poco. Entonces, por un lado, ¿qué ofrecemos? Tenemos dos lados, ¿no? Tenemos el lado de las empresas y el lado de los candidatos. Por el lado de las empresas, ¿qué hacemos? Intentamos que cualquier empresa, esa grande, o un bar, un restaurante, cualquier empresa, grande o pyme, pueda poner un proceso de selección basado en algoritmos de matching, encontrar rápidamente a candidatos que puedan encajar. Somos una app móvil de manera que también geolocalizamos a esos candidatos y le damos herramientas de comunicación, chat con esos candidatos para que rápidamente puedan contactar con ellos. y conseguir a esa persona cuanto antes, ¿no? Al final es muy loco que en este año en el que estamos haya todavía carteles de se busca help wanted, ¿no? De que están ahí en cualquier vitrina, ¿no? Y de hecho hace poco volví a ir a San Francisco y San Francisco está reventado de help wanted. Y es San Francisco, ¿no? Silicon Valley, qué guay. O sea, es un problema que no está resuelto. Y por el lado del candidato, que consiga ese trabajo en el mejor tiempo posible. Al final, si somos capaces de tener el mayor número de empresas, la mayor liquidez, esa persona va a encontrar antes el trabajo que quiera hacer, va a poder chatear con la empresa en tiempo real y conseguir un contrato cuanto antes. Incluso hemos ido un paso más allá y ahora estamos incluso ayudando a las empresas a realizar esa contratación. De manera que realizamos todo el papeleo, contratos, el payroll, los pagos, todo eso también hemos conseguido llevarlo dentro y estemos transaccionando. Esa es una parte nueva que estamos lanzando y que poco a poco se irá lanzando a todas las funciones. Hemos empezado por algunas determinadas y poquito a poquito vamos lanzando. Se va anotando ahí la madurez del proyecto que tiene bastante más recorrido. Estamos hablando de una empresa que se lanzó en 2009. Sí, sí. Ya tiene unos cuantos añitos y ya ha ido ensayo de rock. pivotando bastante. Y bueno, ya hablaremos del tema de modelo de negocio, pero vamos a remontarnos a los orígenes. Un poco de aquí en Estar Comillas lo que intentamos es fomentar el espíritu emprendedor porque creemos que también es algo que muchas personas lo llevan innato pero quizás no se lo han planteado o les da miedo y nosotros tratamos de, bueno, con casos de ejemplo que se han lanzado a la aventura que están ahora siendo referentes en cada uno de sus sectores pues demostrar que es posible sacar estos proyectos y estas iniciativas adelante. Pero a mí me gustaría que nuestros invitados nos explicaran de dónde viene esta inquietud emprendedora y luego cómo han sido capaces de materializarla en este proyecto concreto y no en otro. Es decir, de dónde viene su vocación emprendedora y cómo surge la idea para empezar a aprovecharla para ponerse manos a la obra a arrancar el proyecto. Vamos a empezar con Luis, por ejemplo. Sí, bueno, pues Julayope nace de una necesidad propia que tenía yo acabando la carrera que intentaba aplicar a determinados trabajos que me diesen un dinero pues para mis cosas, pero los puestos eran o de becario o algunos que no podía compatibilizar con mis estudios y al final pues siempre tiraba de lo mismo, de pues catering, tal, y entonces vi que esta necesidad pues la podíamos aplicar a una plataforma pero no sólo para el sector hostelería sino para otro tipo de sectores en donde pues también pues a lo mejor cuando estás acabando la carrera no tienes la experiencia para optar a un puesto muy, o sea, te piden mucha experiencia por algunos puestos pero puedes ayudar a lo mejor a empresas pues te desatas con unas facturas una semana o cosas así puntuales, ¿no? Que ahí sí que podíamos echar una mano muchos estudiantes de muchas áreas y de muchos campos de estudio, ¿no? Entonces, lanzamos entre varios amigos esta plataforma, uno de ellos pues estudió E4 aquí en ICADE y bueno, pues dando pasito a pasito, ¿no? Hablando también con Juan de Job and Talent que nos ayudó, ¿no? Yo me acuerdo de una anécdota que yo estudié el último año de carrera en Suecia y Juan también y tú también, ¿no? Es verdad. Y me acuerdo de una conversación que tuve cuando estaba empezando con Juan de Job and Talent que decía oye, tengo aquí un prototipo para lanzar, ya tengo la idea y tal, pero mira lo que me cobran los programadores, ¿no? 120.000 euros me vale hacer la idea que tengo. Dice, mira, déjate porque te están timando, yo te voy a poner en contacto con unos que nos ayudaron a nosotros, ¿no? Con Zafra y tal y esto seguro que te sale más barato, era una pasta también pero comparado con lo que teníamos al principio. Descuento amigo, ya descuento amigo. Sí, sí, descuento amigo y una anécdota de muchas otras y luego también pues casualidades de la vida con Coca que siempre seguimos a Grupify porque lo hace todo fenomenal para nosotros, ¿no? Y también nos dio muy buenos consejos, ¿no? Y es uno con Coca con el que tengo mucha relación pues me acuerdo que pues es el tópico de que todos los emprendedores decimos de que hay que medirlo todo pues en su caso es que era verdad. Me acuerdo que un día vino la OFI y dijo, mira, nosotros hacemos esto así y tal y es que es una cosa que Grupify hace muy bien es que mide todo fenomenal, ¿no? Y bueno, estos son un par de anécdotas que ya me enrollo, ¿no? Pero quería sacarlas ahora al principio para que veáis que bueno que yo aprendo de ellos que todavía me queda mucho, ¿no? Y viceversa, al final siempre se aprende. Bueno, y de hecho pues también al principio lanzamos un crowdfunding y luego hablaremos de financiación que vinisteis también allí apoyadnos y tal y nada pues surge de una necesidad propia Julayop. Como ves aquí empieza a salir todas las partes en común se nota que hay confianza en este grupo de ponentes y seguro que van a salir muchas más historias entretenidas. En el caso de Alejandro ¿cómo? Primero ¿dónde te sale esta vocación emprendedora? En el caso de Grupify primero yo diría que nace antes la inquietud de emprender al final la idea no teníamos claro que emprender los tres fundadores somos amigos desde hace 15 años íbamos al colegio juntos y siempre habíamos comentado no irías a hacer que no hacíamos que hacíamos oye mira esto que se está haciendo en Estados Unidos y muchos años después después de terminar la carrera resultó que Pablo uno de mis cofundadores volvió a Madrid quedamos el primer viernes y quedamos en el mismo bar de siempre que quedamos los últimos 11 años ¿no? en Cusco que se llama en Larris entonces Pablo sacó ahí estábamos los tres y sacó ahí la conversación de joder llevo 10 años fuera de España seguimos haciendo lo mismo estamos aquí tres tíos tomando una copa no había tías ni nada no sé cómo conocer gente ¿no? estaban saliendo cosas como Tinder que era uno a uno pero nosotros decíamos joder sería muy chulo ahora coger una app y decir oye me monto un plan ahora con mis amigos entonces en ese momento fue cuando empezamos a hablarlo y de ahí rápidamente empezamos la verdad que ahí no hubo muchas veces nos preguntan si hubo una discusión si se hablaba la verdad que fue pensarlo y ponerse a ejecutar o sea que nadie se planteó mucho qué hacía y qué no hacía Pablo en ese momento no tenía trabajo acaba de terminar un MBA en Chicago en Buzz yo trabajaba en Amazon y Miguel en Indra los dos dejamos el trabajo y nos metimos a muerte o sea que yo creo que también importante si tienes la inquietud de antes nosotros la traíamos desde hace mucho y ya habíamos hecho cada uno por nuestro lado distintos proyectos y con quien lo haces nosotros teníamos muchas ganas de hacer algo juntos y al final luego era encontrar el qué yo creo que a veces igual a veces habla mucho de la idea de que sea la panacea yo creo que cada vez menos nosotros me acuerdo que la primera presentación que hacíamos de Groupify no sé si la segunda o tercera slide hace ya dos años y medio era ideas are shit o sea que al final pero lo que importa es cómo lo ejecutes luego ya irás viendo cómo le encajas o no qué te pide el mercado o sea al final tú tienes una idea en la cabeza y lo que te piden es completamente distinto así que bueno más nace de una inquietud y luego buscar cuál es la necesidad al final todo sale del entorno cercano que vas detectando oportunidades y tienes en tu grupo cercano también gente que piensa como tú y es simplemente ponerse manos a la obra y no pensarlo y lanzarse caso de Felipe como una persona de ICAE que hace consultoría en McKinsey cómo de repente decide empezar a lanzarse a emprender y a montar sus proyectos por su cuenta y a lanzarlos adelante y la oportunidad de plasmarlo en Job & Talent pues mira yo soy un poquito más mayor que ellos entonces yo acabé la carrera aquí en 2006 y la verdad es que en aquel momento cuando acababa SEDOS nadie quería ser ni político ni emprendedor o sea era como las dos cosas que dan pereza por suerte la parte de emprendedor ha cambiado político yo creo que todavía nadie quiere seguir y básicamente el primer contacto con la parte de emprender y hacer algo me vino de hecho en Suecia me fui de Erasmus porque Garagüetes me dijo que la universidad de Estocolmo estaba muy bien luego descubrí que Estocolmo también es muy bonito y tiene gente muy acogedora y llegué llegué a la universidad y la verdad que flipé o sea flipé porque era una universidad que había más de posgrado gente más mayor gente súper proactiva y gente montando cosas en la universidad que era un poco como impensable cuando lo trasladabas aquí a Madrid y de hecho la primera experiencia emprendedora que es una tontería pero cuando volvimos de Serasmus fue como allí teníamos un gente que eran badis que nos sacaban de fiesta y ese tipo de cosas y era muy divertido y de hecho al volver montamos comitas que no sé si irá existiendo o no pero básicamente para seguir conociendo gente seguir conociendo a suecas bueno todo tipo de nacionalidades porque es muy interesante de intercambio cultural y fue un poco ese primer gusanillo después ahí pues había que hacer consultoría o banca banca me da mazo de pereza me metí en consultoría me encantó dos años en McKinsey había que irse de MBA y la verdad que no me apetecía nada de la MBA además yo en McKinsey había conocido a uno de los fundadores de 20 y había podido conocer la historia de 20 que también nace aquí en ICADE como muy de dentro y también había podido desmitificar un poco al final los de 20 eran como chavales como yo o como cualquiera de vosotros que estáis ahí lo habían ejecutado muy bien lo habían rodeado de gente muy buena pero al final era una sensación de desmitificación que yo creo que eso también se sirvió mucho porque si os mola este mundo y veis TechCrunch todo es como brutal o sea yo que sé veis Uber la leche nosotros estuvimos con un tío de Uber y empezó a contarnos las realidades de Uber y flipas porque al final en todas esas historias hay miserias y hay problemas al final el día a día de cualquier emprendedor son problemas entonces el conocer 20 a mí me ayudó mucho también a desmitificar y decir oye yo también puedo hacerlo no solo algo tipo comita sino algo más entonces en ese momento dejé McKinsey sin saber muy bien qué iba a hacer y estuve ayudando a la gente de 20 un par de meses entonces en ese contexto conocí a Juan Juan había estudiado también aquí había Chorasmus en el mismo sitio pero en Lund yo en Estocolmo y no nos habíamos conocido tenemos como 80 amigos en común y no sé nos sentamos un día en el Starbucks empezamos a hablar hubo buena química empezamos a hablar de ideas porque lo había montado Plus Juan Perfecta y ganó el primer premio Emprendedores de ICADE que era tema de ropa personalizable al final se acabó saliendo y quería también hacer algo y fue un poco es que ni nos conocía es el caso un poco opuesto nos conocíamos y fue como bueno parece que puedo encajar vamos y la verdad que ha sido un matrimonio de momento muy bueno de hecho al final ahí en los papeles ponen que somos coceos y es algo muy raro cuando vas a un fondo te dicen ¿qué es esto de coceo? ¿a quién manda? como mira no sé muy bien por qué pero hemos conseguido tener una simbiosis y somos personas diferentes pero hemos conseguido adaptarnos bien entonces dentro de esas conversaciones con Juan en el Starbucks al lado de su casa había una que era recurrente que era el coñazo que era buscar trabajo nuestros amigos había algunos que se habían colocado muy bien otros muy mal tampoco estaba muy relacionado si el tío era muy crack o no si no se había enterado o no y hay un poco la sensación de la búsqueda de empleo está rota vamos a arreglarlo el primer producto que hicimos que es una cosa social no tiene nada que ver con lo que es a día de hoy y probablemente no tendrá nada que ver con lo que es dentro de seis meses pero eso ya hablaremos que es toda la parte del pivot porque eso también es eso de la idea original a lo que hay lo habéis comentado antes ejecución es el 99% mucha gente me viene y dice es que no tengo la idea o es que la idea es la leche y digo ideas o sea alguien se hubiese ocurrido Snapchat vamos pero al final lo importante es la ejecución si no la verdad es que al final las ideas y los modelos y los proyectos cada día te sorprenden con qué cosas se van innovando y cosas que eran impensables hace tiempo y dices no ahora lo que se lleva es que los mensajes desaparezcan a los 24 horas y no si yo antes perdía un mensaje me volvía loco y ahora ahora no ahora lo que se lleva es que desaparezca pues hay tendencias hay cosas que se ponen de moda te sientes viejo con Snapchat teníamos una ronda de preguntas al final si es muy cortita el mío sí el mío no yo llevaba varios el mío sí así que digamos gente joven alguna experiencia emprendida podría dar lugar pero es verdad que que al final con a estas edades ya mejor te arrancas te decides por uno y ya quieres que si va muy bien es porque han estado mucho tiempo y han dedicado mucho esfuerzo en sacarlo y en ponerlo donde está no por si habéis intentado otra cosa previa y bueno me gusta quiero emprender no me ha salido bien la primera pero creo en mí voy a hacerlo una segunda y salen vuestras tres ideas o sea saber si habíais intentado algo antes de esto yo en serio no o sea siempre con cosas como por las noches cuando acababa mi curro de McKinsey o las madrugadas más bien con algún colega por ejemplo con un compañero de clase de ICADE Ander que es el fundador de Ticketbiz no sé si conocéis que es tema de tema de reventa de entradas pues o sea el momento original pues fue cenando un día con Ander en un sitio de sushi y lo llamamos Entradia y al final no nos salió lo dejamos yo me seguí con Joe Pantale Ander se quedó con eso y al final lo acabó lo acabó montando y lo ha reventado pero en serio de ponerme y estar ahí Joe Pantale es lo primero Yo en serio igual en Suecia vendíamos churros a los suecos que me llevo una churrera y se los vendíamos pues lo más parecido a emprender que he hecho y en mi caso nosotros yo monté con otros dos cofundadores una red social de peñas de fútbol todo lo que es el fútbol aquí en España y estuve con ese proyecto como un añito 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 y casi medio y vamos full time o sea que sí que estábamos los tres y con un par de personas en el proyecto no salió por yo diría muchísimos errores que cometimos pero sí que todo eso nos sirvió para no repetirlos en la siguiente así que yo creo que sí que es útil vamos un poquito de todo ya no interrumpo más no te preocupes sin problema que al final también vosotros tenéis posibilidad de interrumpir de interactuar y al final esto es que sea lo más dinámico y lo más ameno posible y que disfrutemos todo o sea que sin ningún problema lo que sigue estábamos comentando es vale tenemos ahora la idea pero hay que empezar a crear algo al final marketplaces son plataformas tecnológicas es poner en contacto dos mundos para que se encuentren de alguna forma pero eso hay que desarrollarlo de alguna forma entonces vamos aparte de la creación la conformación del equipo como decís venga por dónde empezáis es decir yo ya me quedo con mi equipo con la a lo mejor pidiendo una financiación inicial a Family Fools and Friends desarrollando un prototipo pequeño por ejemplo en el caso mío lo que bueno hago una pequeña cuña tampoco voy a robar mucho tiempo a los invitados pero es un marketplace que pone en contacto a organizadores de eventos y a ponentes para dar conferencias y lo que hicimos fue hacer una beta privada de un año y dar invitaciones para probar la idea y cuando ya estaba probado abrirlo y empezar a darle comunicación que eso fue hace un mes o sea que tengo mucho que aprender de gente como la que tenemos aquí para que el proyecto crezca entonces vosotros ¿qué estrategia inicial? ¿cómo empezasteis? de cero tengo ya la idea a darle forma fue una beta fue un producto tuvisteis que subcontratar teníais un programador crack en el equipo tuvisteis que prometer el oro y el moro a alguien para que os programara gratis ¿cómo fue la historia de crear el primer producto minivo viable o el primer prototipo para que esto empezara a alimentar usuarios por un lado o por otro y esa estrategia inicial de alimentar el propio producto? en nuestro caso todavía yo creo que seguimos siendo beta y de hecho lo ponen pequeñito y nos da miedo quitarlo porque si no parece que ya va a ser como la leche pero bueno al principio nosotros sí creo que hicimos todo lo que te dicen que no hagas lo hicimos porque al principio yo con Julayo cuando tenía la idea y tal lo que hago es que llama a los amigos con los que mejor me llevo para montar aquí como si fuese un cumpleaños una empresa y bueno pues éramos cinco nos llevamos muy bien nos fueron saliendo ofertas muy suculentas de trabajo cuando íbamos avanzando poco a poco ahora empezamos cinco socios ninguno de los otros cuatro está pero he de decir que antes se le decía a Luis me dice oye a lo mejor es un tema delicado no pues de hecho mañana me voy a Granada porque uno de ellos de esos cuatro en casa llevamos los cinco o sea que me llevo fenomenal con todos ellos y de hecho siguen siguen aportando en Julayo y pues por ejemplo Jaime Durán que estuvo estudiando aquí en E4 me sigo reuniendo con él y vemos todavía seguimos viendo el modelo aunque ya no está en el proyecto ahí he aprendido mucho y he tenido la suerte de darme ya pues tan pronto con esos problemas porque pues al final siempre te dicen que montes la sociedad pues cuantos menos mejor que siempre haya uno que tenga la mayoría pues los tópicos que todo el mundo se sabe teóricamente pero que luego intentas ir arreglando y en nuestro caso pues se ha aprendido mucho y para mí ha sido un hito personal seguir llevándome bien con ellos y de hecho pues como decía siguen aportando subcontratamos al principio programadores porque no teníamos a nadie que supiese programar luego ya lo metimos metimos a alguien full time en la sociedad hemos pasado por un montón de de tópicos que no hay que cumplir y y seguimos incumpliéndolos ¿no? pero es la forma de aprender y y una de las cosas que a mí me dijeron que que era buena idea es lo de crear la sociedad cuanto antes porque crea un vínculo y te lo empiezas a tomar en serio y dijo ah pues fenomenal ahora me doy cuenta que era envejecer fiscalmente la sociedad poco a poco ¿no? y luego pues cuando vas a pedir ayudas ya no puedes porque no eres joven emprendedor y tal entonces uno de también pues uno de mis consejos es que cuando emprendáis creéis la sociedad cuanto más tarde posible mejor cuando ya no tengas otra opción porque legalmente no puedes hacer otra cosa crearlo porque si no pues eso hay cada vez hay más ayudas que parece que no pero pero las hay y y bueno pues no sé lo que sí que parece que habéis hecho bien es entrar en una aceleradora muy buena que os ha podido ayudar bastante ¿no? sí aplicamos a todas las aceleradoras posibles ¿no? en Guaira tuvimos oportunidad de irnos a Barcelona pero estábamos no teníamos suficientemente pasta para irnos a Barcelona a vivir a Lanzaera aplicamos yo iba haciendo todo lo que iba haciendo Groupify entonces les fue muy bien en Lanzaera aplicamos en Lanzaera tuvimos la suerte que nos cogieron nos recomendó pero pero sí la verdad es que en ese sentido tuvimos suerte porque pues necesitábamos financiación habíamos atracado a todos los familiares que habíamos podido ¿no? porque también yo creo que es importante cuando vas a pedir dinero y cuando vas a pedir pasta pues pues que en tu entorno hayas convencido también a gente ¿no? porque eso también dice mucho de ti y y que no pues si tienes a a gente de confianza que al que le pides dinero no para irte de Interrail ¿no? sino para crear algo para ti pues eso yo creo que es bueno y y al principio es la primera manera que se me ocurre para emprender es eh pues apoyo financiero de pues el Friends Fulls and Family que decimos siempre pues es verdad o sea al final si no convences a los tuyos para que te dejen pasta para hacer algo de provecho pues mal empiezas ¿no? entonces también hicimos un crowdfunding que nos fue fatal que vino vinieron los de Juan y Felipe vinieron ahí de Yo Pantale en sexto pero bueno es probar todo lo que lo que puedas y no dejar de moverte y y ser muy cabezota ¿no? caso de Alejandro en vuestro grupo de amigos ¿había alguien que supiera programar? ¿cómo lo montasteis? ¿sacasteis también el dinero de vuestro círculo cercano? ¿cómo arrancó el proyecto? antes de eso diré eso para confirmar la versión de Luis yo cada vez que hablaba con él eran uno menos o sea decía la primera llamada eran no sé cuántos fundadores luego quedaban tres luego dos la última llamada bueno fue un mail creo no me acuerdo Coca solo quedo yo me han dejado ¿qué hago? el último hombre en pie así que vamos estoy todo arrasando el mundo en nuestro caso vamos yo os contaré la historia tal cual eran nosotros después de hablarnos en ese bar me acuerdo que yo me fui de vacaciones y lo siguiente fue dos lo teníamos muy claro Miguel que era el tercero y que nunca había emprendido ni tenía una cabeza así un poco más loca no tenía nada claro y lo siguiente fue una llamada de Pablo yo estaba en la playa y me dijo oye he convencido a Miguel empezamos y el empezamos ese fue me acuerdo lo primero que hicimos fue pensar en un logo porque era como lo más divertido y todos opinábamos creo que fue la última cosa que hicimos opinando los tres ese día dijimos ahora cada uno se diga una cosa y se acabó pero aquello era no la raya luego te das cuenta que da exactamente igual al final lo cambiarás mil veces a unos le gustará a otros así que no os volváis locos con el logo y en cuanto al desarrollo como yo era ingeniero informático la primera pregunta de Miguel y Pablo era oye Alex esto lo desarrollas tú y yo de informático trabajé un año y todos los demás trabajé de todo menos informático entonces dije no no esto yo no lo voy a desarrollar ni tengo la capacidad entonces había que buscar como ya había montado otra startup antes pues me dijeron oye y siendo informático seguro que que tienes conocidos y me acuerdo que estuvimos haciendo entrevistas nuestra primera idea siempre involucra a alguien de accionariado tienes como esa bonita idea de que alguien le va a flipar tu proyecto se va a querer meter va a dejar todo lo que hace por tu idea y los tres fundadores entrevistamos me acuerdo a 46 personas tal cual todas por Skype con 10 o 15 pensamos que esa era la persona luego nos tiraron abajo y a través de un conocido un amigo fue al final quien nos lo desarrolló tenía una pequeña empresita con otro desarrollador lo que sí hicimos y yo creo que fue una apuesta diría inteligente pero sí que os aconsejo que puede ser una una buena proposición la propuesta fue te pagamos una parte en efectivo y la otra cuando el proyecto esté desarrollado si os parece en vez de efectivo os damos una parte de la empresa dos años y medio después siguen siendo los mismos desarrolladores esa empresa pequeñita la llevamos como a adquirir digamos ellos dejaron de hacer proyectos para otros y formaban parte de Groupify ahora son asalariados y forman parte de la empresa y ahora vamos si hables con ellos os dirán se arrepinden de ese segundo pago que nos pidieron en cash de hecho ahora lo habrían preferido tener claramente en acciones pero yo creo que es bueno que les planteéis y que intentéis hacerles parte al final es lo que te encuentres igual no encontráis a alguien que haya fit necesitáis sacar el producto rápido y es mejor oye le pago lo desarrolla y así veo si tiene sentido en cuanto al producto yo diría sacarlo lo más rápido posible nosotros la verdad que no hicimos ni beta ni no beta dijimos vamos a hacer un producto lo lanzamos y a ver qué pasa nos pusimos un objetivo de hacer el primer desarrollo en tres meses yo venía con un error yo diría de la anterior porque estuvimos casi ocho meses para desarrollar una red social igual era algo más complejo pero aquí dijimos vamos a sacar algo muy sencillo y ver si esto a la gente le gusta y también si trabajamos bien entre nosotros si lo hacemos bien entonces ese fue como el primer desarrollo de gente externa soñó el proyecto lo desarrolló y a partir de ahí ya fue un sitio grande y en el caso de Yopantalen cuando fue ese matrimonio cómo fue la vida después del matrimonio con Juan y cómo empezasteis a darle forma ahora es Yopantalen bien ahí lo único nosotros el problema que teníamos era que ninguno desarrollábamos entonces cuando vamos a una startup tecnológica aquí la hace entonces la primera obsesión era vamos a buscar a un CTO y vamos a encontrar a un ingeniero bueno siempre tenemos una obsesión porque fue ese equipo interno al final también soñaba un poco de cultura de Twenty de que nos habían inculcado la importancia de tener un buen equipo de ingeniería que es al final la clave de startup tecnológica vosotros os salió bien porque pudisteis incorporarlo pero en nuestro caso estábamos obsesionados con eso creo que trajimos a la oficina a un chico un griego Cristos que creo que él se quería que venga una entrevista a Twenty y le reenfocamos en Yopantalen el tío estaba quemado donde estaba y le conseguimos convencer con dinero y acciones pues al final es muy clave también convencer hacer que la gente que forma parte del proyecto sobre todo la gente clave tenga acciones porque al final es suyo o sea el sentimiento de ownership es completamente diferente hicimos una pequeña ronda de financiación en este caso nunca quisimos meter a family porque luego al final si no teníamos el miedo de que íbamos a acabar la leche ya no solo en las tartas sino con la propia familia entonces intentamos limitar family intentamos encontrar gente un poco profesional antiguos jefes nuestros amigos luego con el tiempo sí que es verdad que todo inversor que no es un inversor profesional puede haber más problemas porque a lo mejor él te ha dado 20.000 euros pensando que esto va a ser Facebook y va a multiplicar por 200 y no siempre la cosa acaba así entonces todo lo que también puedas conseguir financiación de inversores profesionales es súper positivo yo creo en nuestra época es que no había ni business angels pero yo creo que ahora hay programas business angels o sea creo que sí que es mucho más fácil conseguir esa primera ronda de financiación a día de hoy que antes y en nuestro caso es eso no queremos involucrar familia por no acabar las leches y con esa pequeña ronda y Cristos lanzamos el primer producto tardamos un montón en lanzarlo como 6-8 meses pues tenía que ser perfecto tal luego si volviese a empezar sinceramente hackearía mucho de eso al final no es tan importante que sea perfecto como ser rápido y validar en el mercado las hipótesis si esto tiene sentido o no tiene sentido y a día de hoy hay un montón de recursos que te permiten crear páginas que ni siquiera un Shopify o lo que sea estás montando un e-commerce o incluso un marketplace lo puedes montar con casi un UFO o sea puedes hackear bastante para ver si tiene sentido porque la clave es validar lo que el mercado quiere tú te encierras y piensas una idea cojonuda y luego de repente la sacas a la calle y nosotros me acuerdo cuando lanzamos Jopan Talent unas primeras ideas era no esto va a ser viral porque las cosas son virales la viralidad mola entonces vamos a hacerlo como 20 y vamos a hacer que el registro sea capado entonces te tengan que invitar entonces me acuerdo que lo pusimos live y nos quedamos así ya ahí ahora el contador y el contador no subía incluso había gente que te escribía de yo quiero entrar por favor tal y era un rollo un poco de este no es suficientemente bueno para entrar es como estamos tontos y hacemos anuncios de tele para que gente o sea claramente equivocamos esa parte porque en 20 podía tener sentido pero en un Jopan Talent tenía tenía cero sentido entonces yo lo que animaría es a hackearlo incluso a ir con cosas que no existen eso nosotros por ejemplo sí que lo hicimos nos fuimos a ver a Deloitte con pantallazos para enseñarles que iba a ser Jopan Talent a ver si les molaba más o menos que el Infoenplay Infojobs de turno y eso mola porque la gente es muy mala de decirte que le gustaría pero es mucho mejor cuando le enseñas algo te dice si le mola o no le mola y hay un montón de herramientas de prototipado tipo Marvel donde tú puedes hacer que algo parezca una aplicación aunque no lo sea y con eso se lo enseñas y la persona juega yo me acuerdo que en Deloitte nos olvidamos los pantallazos y estábamos obsesionados con que los Deloitte se le iban a dar a Universia en aquel momento entonces se barajó durante varias horas la posibilidad de entrar en Deloitte como si fuésemos el de la limpieza alguien tenía que ir dentro del carrito este y robar los pantallazos Juan estaba muy a favor yo estaba en contra gracias a Dios al final no lo hicimos pero eso es otro tema también muchas veces tienes miedo a que te roben la idea que te lo roben yo creo que es clave muchas veces viene gente de la oficina y dice no quiero preguntarte cosas de emprendedor ¿qué quieres montar? no te lo puedo decir y yo de verdad es que no tengo tiempo para ver a mis padres ¿de verdad te crees que me voy a poner a hacer lo tuyo? no cuanto más gente se lo cuentes cuanto más gente te lo critique y demás mejor entonces por eso validar cuanto antes aunque sea con diseños con lo que sea ir a donde tengáis y que lo vean es que me parece vital totalmente el tema de comunicarlo eso es algo que insistimos mucho nosotros a nosotros también nos viene mucha gente preguntando alguna duda alguna inquietud pero no quieren dar los detalles de todo del proyecto por si acaso alguien lo escucha y se pone rápidamente a hacerlo bueno al final todos son ventajas al final lo que intentamos plantear de compartir la idea te pueden presentar a alguien que te pueda venir bien te pueden dar algún consejo te pueden dar feedback hay tantas cosas buenas que el riesgo de que alguien coja y te lo copie incluso te puede venir bien porque igual te hace que te ponga más las pilas que lo haga de otra forma distinta y crea competencia y crea un mercado y al final si estás tú solo en el mercado lo pinta bien exacto al final solo al final se concluye que al final todo son ventajas y es muy bueno que esa comunicación salga y el proyecto tire para adelante como decía también Felipe esto de ir probando prueba y error al final una startup está en continua en continua búsqueda del modelo de negocio perfecto para intentar sacar la rentabilidad del proyecto aquí vamos a ver aquí vamos a ver un poco cómo ha ido planteando cada una de las startups a lo mejor si han estado desde un modelo de negocio inicial si es el mismo que han mantenido en toda la vida del proyecto si han ido cambiando es decir las distintas alternativas de modelos de negocio que han ido planteando con su proyecto cómo ha ido cambiando y pivotando para conseguir la mayor fuente de ingresos posible y que el proyecto sea sostenible en el caso de Hulaio ¿cuál es el modelo de negocio que planteáis y si eso ha sido constante siempre o ya habéis hecho algunos pivots? en nuestro caso es fácil porque hasta hace poco ha sido free ha sido gratis entonces aunque siempre teníamos en mente siempre hemos tenido en mente que iba a ser el paper lead el pago por contacto por ver una persona que te interesa y ahora empezamos a monetizar todo esto entonces hasta este momento no hemos tenido mucho pivotaje en ese sentido sí que teníamos claro y por experiencias de startups amigas que han tenido pues problemas en este sentido en cuanto a pues economía colaborativa versus economía sumergida en España pues hay un vacío legal tremendo y en España y en el mundo y entonces sí que teníamos muy claro que que los empleadores pagasen por ver esa persona que la necesita ya ¿no? para que pues en tema laboral pues pudiésemos seguir siendo escalables y seguir creciendo ¿no? habrá servicios premium serán diferentes pero ese es nuestro modelo principal en cuanto a prueba y error y cosas que hemos ido cambiando pues es casi diario ¿no? porque yo al principio cuando entramos en la lanzadera bueno nosotros siempre íbamos en las presentaciones diciendo no es que esto es para cualquier tipo de sector esto cualquier persona que tenga una urgencia puntual pues le van a ir bien da igual que sea hostelería que sea un fiscal y al final nos dimos cuenta que teníamos que enfocarnos en algo un poco más concreto ¿no? me acuerdo que teníamos al principio miles de agricultores en la plataforma y jornaleros peones tal pero no les o sea se registran joder que bien me van a llamar y nadie les llamaba entonces lo que hicimos es darle la vuelta decir bueno en vez de pensar que el sector por ejemplo agricultura que es de los más temporales que hay ahí en España sino el que más puede tener aquí una oportunidad en esta plataforma vamos a darle la vuelta y ver cuáles son las empresas que contratan por obra y servicio cuáles son las 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 empresas que tienen pues más rotación de personal y le dimos la vuelta y en vez de ir a por todo el mundo y que esto fuese pues la bomba nos dedicamos a sectores que encajaban con nuestra propuesta de valor pues más rotación de personal pues que se pueda cubrir una baja y ahí sí que empezamos a ver que pues que lo que íbamos a invirtir en un non-marketing tenía un retorno más satisfactorio que al principio y bueno son dos de los ejemplos de los muchos que vamos probando y que y sobre todo pues gracias a estar muy actualizado de los datos del mercado ¿no? en nuestro sector pues se hace que también podamos ir pisando un poquito sobre sobre suelo firme entonces en ese sentido pues es lo que decía lo que decía Alejandro ¿no? que tú que la idea al final pues es la vas cambiando a lo largo del del camino porque tú piensas que el servicio que vas a dar es fabuloso pero luego te das cuenta que no lo quieren de esta manera sino que lo quieren pues de esta otra ¿no? entonces es adaptarse y viendo un poco actualmente la fuente de ingresos es las empresas contratantes si quieren acceder a los datos del candidato que le interesa tienen que pagar para poder acceder para poder ver si como planteamos nosotros a partir de ahora es pues el hecho de que una empresa necesite cubrir una baja de un día para otro o tenga que cubrir una baja o tenga pues una tarea específica para varios días ¿no? puede acceder a una plataforma donde ya hay candidatos con predisposición a que les llamen de forma inmediata tienen unas valoraciones previas de otras empresas tienen pues una experiencia que puedes ver y tú puedes ver todo menos ponerte en contacto no podrás ver sus apellidos no podrás ver su teléfono ni su email para eso tendrás que pagar para para que esa persona pueda acudir ahí donde estás ¿no? ese es el modelo que nosotros ¿cuál es el fee que ponéis? ¿tenéis ya fijo o estáis todavía sí bueno vamos a usar packs de momento ¿no? packs por contacto y también habrá una cuenta premium para empresas ¿no? al principio nosotros enfocamos sobre todo el la parte de empresas a pymes pero bueno al final también puede que haya cuentas firmas grandes que quieran tener una cuenta premium para seleccionar para cosas muy puntuales de gente con el permiso Alejandro voy a pasar a Felipe por el tema de que es la misma temática ¿cómo contrasta esto con el portal de empleo Jovan Talent? ¿cómo lo habéis propuesto? ¿si habéis probado eso en algún caso? ¿o cómo habéis ido vosotros evolucionando? nos hemos probado igual como no sé 12-15 monos de negocio si te soy sincero nos hemos probado todo pago por anunciar pago por aplicación pago por lead todo gratis ya ponemos anuncios metemos cursos que la gente los odiaba o sea al final hemos evolucionado un montón desde el inicio de los tiempos al final nosotros nacimos de hecho como un al final un portal de clasificados ¿no? no dejamos de ser un clasificados que queríamos cubrir una vertical a medida que hemos ido avanzando nos hemos ido dando cuenta de que al final tú tienes los marketplaces originales eran los horizontales Craiglies mil anuncios luego tienes los verticales que se especializaban en algo pues el Idealista el Infojobs luego empezaron a hacer los marketplaces transaccionales donde estaría Airbnb ¿no? donde al final toman parte del riesgo se ponen en medio y eliminan fricción en la transacción y luego incluso ya han llegado los que llaman end-to-end transaccional que son por ejemplo VIP no se conocéis es un marketplace de coches donde básicamente tú ves el coche no puedes ni probarlo no puedes hacer nada ellos ya tienen un mecánico que lo revisa que lo analiza te lo ponen allí tú lo ves lo compras lo lavan te lo envían a casa te lo encuentras un día a casa y te lo encuentras ahí puesto y tienes 10 días para devolverlo entonces claro tú imagínate un mercado de coches donde antes tenías que quedar con el tío llevar a tu primo el mecánico probarlo vas eliminando al final lo bueno es que esos marketplaces lo que hacen es que van eliminando la fricción del proceso y permiten que dentro ocurra la transacción entonces permiten cobrar una fee ahí entonces cuando empezamos a ver un poco esto también nos dimos cuenta de que nosotros queríamos ir hacia ahí queríamos ir hacia un sitio en el que fuésemos capaces de eliminar la fricción del proceso de fichar gente y poder llevar a cabo la transacción dentro de YoPantallen y cobrar una fee asociada a eso entonces para eso tienes que dar valor añadido a los dos lados nosotros hemos llegado incluso a un punto en el que tú como empresa pones tu proceso es gratis ves ahí toda la gente que hay es gratis puedes llamarles es gratis pues contratarlo por tu cuenta si quieres pero si quieres te lo puedo contratar yo y si te lo contrato yo al final te doy una serie de ventajas pagas con un mes de financiación si no te gusta el candidato puedes eliminar el contrato sin necesidad de pagar indemnización la cubro yo el primer día si no te gusta tampoco pagas cubro yo cubro yo un poco más hacer B&B entonces una casa no te gusta el primer día puedes cancelar y de alguna manera eso lo que nos ha permitido es intermediar y que al final las empresas quieran contratar a través de nosotros y nosotros poder cobrar una fee por cada contrato entonces al final contratas a alguien un camarero por seis meses pues cada uno de esos seis meses vas a estar pagando una fee por tener estas estas ventajas o este valor añadido y eso nos ha permitido realmente tener gente que está consiguiendo trabajo que podemos traquearlo que luego pueden recibir valoraciones que al final son clave para que haya un trust en el marketplace y nuestra idea es poco a poco ir eliminando la fricción completamente para que tú puedas de repente llegar ahí y por qué mola tanto el B&B porque al final elimina toda la fricción tienes fotos reales de la casa comentarios valoraciones mientras que en cualquier portal de empleo tú llegas y des CV no sabes cómo es el tío no tienes valoraciones o sea eso no ha avanzado entonces nuestra visión es eso es que el mercado de empleo va a cambiar hacia ahí va a cambiar hacia por una parte que haya gigs o tareas puntuales que es donde está Hula Job tienes un tío mañana porque necesitas una tarea una tarea muy concreta y luego por otro lado en los contratos un poco más largos que son los que hacemos nosotros también generalmente temporales porque estés dentro de la transacción y participes en ella y es ahí hasta nos lleva un tiempo darnos cuenta pero ahí estamos pero eso ha aún pasado siete años para que hayáis planteado esto que lo acabéis de lanzar hace prácticamente nada hace como tres o cuatro meses es cuando hemos empezado con este modelo y por fin hemos encontrado un modelo donde antes tuvimos un problema que es que lanzamos un modelo que costaba mucho convencer a las empresas lo tienes que convencerles para que te pagasen ahora lo que nos estamos encontrando es que tenemos muchas empresas que lo quieren también tenemos una fee infinitamente barata si lo piensas es como popularizar el servicio de ADECO o Ransat o cualquier ET de estas para cualquier tipo de empresa o sea yo sé el Sanju nunca ha podido contratar a través de ADECO quien de ADECO va a ir a Sanju pero de repente puedo hacerlo a través de YoPantalan a través de la app y en tiempo real y contratando un día y con todas las ventajas que tiene contratarlo a través de nosotros y eso es donde estamos aportar valor en tu posición de intermediario ya sea porque facilitas la transacción o porque le das el contacto que necesita de forma instantánea con mucha urgencia y en el caso de Groupify ¿cómo lo habéis planteado vosotros? ¿qué vueltas habéis ido dando en vuestro modelo de negocio desde que arrancasteis que estáis ahora? nosotros como dice Felipe al final hemos probado todo tipo de modelos y creo que cada día pensamos uno nuevo y te levantas un día por la mañana yo llego y le digo a Pablo oye Pablo he pensado esto y empezamos a discutir o sea que al final vamos yo creo que lo que dice Felipe igual de que han encontrado el suyo me das también el primer día que pensas en el modelo siempre parece el mejor exacto la idea hostia es brutal y luego dices no hay pros y cons exacto y además piensas que los anteriores dices ¿cómo he podido pensar que esto va a funcionar? o sea que al final nosotros igual ahora nuestra app la app de Groupify es un modelo freemium o sea es gratis para todo el mundo y luego hay una serie de características por las cuales los heavy users que llamamos nosotros pues pagan por ellos es curioso y supongo que nos sorprenderá en el caso de Groupify lo que es dating y ocio principalmente los que pagan por ese tipo de aplicaciones son hombres el mayor porcentaje cosas que hemos probado anteriormente la verdad que nosotros iniciamos y no sé por qué desde el día uno teníamos o queríamos ver euros entrar en la cuenta decíamos esto que ha hecho 20 esto que ha hecho Facebook de oye un volumen enorme de gente de usuarios y luego ya pensaré cómo hago el dinero nosotros pensamos casi al contrario vamos a hacer dinero desde el día uno y ya vamos viendo no sé si es raro o acierto pero bueno en nuestro caso las quedadas se cobraban al inicio montábamos quedadas entre dos grupos de tres personas que no se conocían al inicio era solo tres y se cobraba por esa quedada estaba incluida pues todo lo que nosotros llamamos la operativa la logística te encontrábamos ese matching tenías una copa cuando llegabas al local o sea que al final la gente hacía un poco la paridad si hay una copa incluida y el local es chulo la quedada eran cinco euros pues oye todo el mundo decía oye si el grupoify me sale mal por lo menos me tomo una copa así que es lo que me pasó a mí cuando me dijiste que lo probase que no salió muy bien pero me lo pasé bien eso dirá él pero eran pidió luego repetirlo y él pidió trampas pero nunca le dejamos así que al final es el algoritmo no dices el algoritmo decía exacto de ahí pasamos a un modelo en el cual dijimos oye ya tenemos un volumen de tráfico que estamos llevando a los locales lo cual es útil para ellos sí que inicialmente y un poco como en nuestra cabeza en el roadmap estaba pensado al inicio le vamos a cobrar a los usuarios pero la idea es que los usuarios nunca paguen y cobrar a los locales si al final nos conseguimos convertir en una herramienta potente de marketing en el cual podemos llevarles tráfico de gente eso tendrá valor y por eso les podremos pedir dinero entonces justo anterior a este modelo estuvimos pues casi año y medio facturando puramente de los locales a los que les llevábamos gente era un paper lead tal cual cobrábamos el lunes pasado el fin de semana los cobrábamos por el número de gente que les habíamos llevado a ese local si a tu local han ido 50 personas de Europeify y son 2 euros oye pues 10 euros lo que sea entonces ese modelo funcionaba muy bien diría que los locales los cuales están adscritos están muy contentos trabajábamos con mucho local nuevo que no tenía tráfico local que está en una zona con muchísima competencia trabajando en días que para ellos son más flojos miércoles, jueves teníamos la posibilidad de llevarles el tráfico cuando nosotros quisiésemos pero sí que vimos que ahí había un problema con todo lo que es la operativa que nosotros decíamos que la gestionábamos y la gestionábamos todos de nuestro lado pero para que el modelo fuese escalable llega un momento en que empezamos a pensar oye esto hay un nicho de gente que es muy interesante crece a estos ritmos 5, un 10% pero nosotros queremos que Europeify crezca un 20, un 30, un 50 y para eso nos lo queremos llevar además fuera de España entonces montar toda esta red de comerciales cerrar locales en otros países acuerdos toda la logística era un problema para que os hagáis una idea las primeras quedas por ejemplo cuando había un plantón nosotros decíamos no le habíamos dado un plantón a esa primera persona que estaba probando Groupify íbamos los tres fundadores tal cual íbamos cada semana a tropecientas quedadas y al final era un problema eso puede ser escalable con mecanismos con cosas e ideas pero claro llega un momento que eso en Brasil no lo podemos hacer entonces toda esa operativa generaba además un disgusto muy grande para la experiencia para esa persona que es la primera vez que va a un Groupify va y se encuentra un plantón o hay un problema con el local que justo ese día cerraba porque se ha puesto enfermo y ha decidido cerrar el bar y no va a pensar en decirnos algo nosotros para nada entonces llega ahí la gente local cerrado en quien piensas en los familiares de los de Groupify entonces dijimos bueno esto vamos a un poco como soltarlo y ahora lo que hacemos es recomendar entonces al final montamos la quedada se montan esos grupos de gente en base a gustos afinidades y lo mismo por gustos y afinidades le recomendamos sitios ya sea por geolocalización por oye si les mola el rock pues sitios de rock un poco cajan donde se puedan conocer pero ellos deciden entonces ese punto final ya no lo hacemos igualmente pensamos y yo creo que esto es más a largo plazo que nuestro gran reto está ahí o sea si como dicen en el e-commerce la última milla si nosotros conseguimos realmente controlar esa parte operativa ahí estará el gran reto y donde igual puede haber más dinero pero habrá que ver entonces a día de hoy hay un modelo freemium y lo que sí es un modelo que estamos empezando a testear y nosotros ahora nos vendemos como un B2B2C es con marcas al final ahora Groupify cada vez tiene más atractivo para marcas hay marcas que les interesa mucho nuestro público entonces lo que empezamos a hacer es cada vez más es eventos con marcas entonces hace poco hicimos un evento con Amstel querían hacer el speed dating más grande del mundo fueron una por el récord mundial pues oye Groupify me gestionas tú la gente me gestionas tú tú conoces a este público y es lo que hacemos les cobramos un fee o pensamos un poco pero son bastantes soluciones ad hoc o sea con cada cliente nos sentamos ahora estamos hablando con Coca-Cola estamos hablando con Heineken entonces oye ¿cómo podemos utilizar nuestro target que es súper interesante para vosotros por la edad que tienen por el tipo de perfil para encajar con nuestro producto? entonces al final yo creo que es eso es ir viendo donde te encaja como decía Felipe al final en tu cabeza siempre es la caña la idea que has pensado iba a funcionar seguro luego el mercado te contesta que no era tan buena y tienes que ir probando yo lo único que rompería no lanzo a favor por las cosas no escalables también porque no en serio al final nosotros cuando empezamos estábamos también un poco obsesionados con el concepto de escalabilidad igual teníamos mil usuarios no era como estamos locos y hay un ejemplo muy cachondo y muy real que es Airbnb Airbnb no sé si habéis visto pero hay un vídeo donde Brian Chesky cuenta la historia de Airbnb que fueron mil días mil días de mierda donde incluso dejó un Airbnb para hacer cereales cereales con la cara de McCain y de Obama los Obama O's que nos molaban y vendían más con eso que con Airbnb y llegó un momento de repente donde entraban en un hueco mineto que es una incubadora y unas cosas que le dijeron oye es que las fotos que tenéis ahí o sea Luke and Phil es súper chungo quien va a pillar un piso ahí ¿por qué no probáis a enviar un fotógrafo y fueron ellos mismos a hacer fotos de los pisos y qué pasaría si pusiésemos fotos de los pisos guapas y de repente las fotos de los pisos guapas como que hicieron no incrementar por 5 o por 10 la tasa de conversión y es lo típico de no es escalable enviar un fotógrafo a cada una de las casas pues a día de hoy en cualquier ciudad del mundo que esté Airbnb tiene una red de fotógrafos que te los mandan a tu casa gratis a hacer fotos de tu casa y o sea es la típica cosa que es muy loco ¿no? ¿cuántos fotógrafos en todo el mundo? es que Airbnb ¿cuántos países está? pero al final encontraron que eso era clave para que la gente para que la gente alquilase y estuviese dispuesto a pagar la comisión que hace Airbnb entonces para mí también la clave mucho más que el modelo de negocio es encontrar qué funciona si encuentras el product market fit casi el modelo de negocio es como una consecuencia de eso y hay veces que para encontrar ese product market fit hay que hacer cosas muy locas y muchas veces como hay que hacerlas y no pasa nada ¿sabes? aunque sea internet y tal y tecnología no pasa nada que no escalen al Amazon tiene en India una oficina con 5.000 tíos mirando precios y actualizando la página web eso ocurre y es así parece que todo con una capa como muy tequi y muy guapa y hay mucho detrás que es de procesos si optimizas bien esos procesos puedes hacerlo entonces también simplemente por romper una lanza a favor de las cosas que no escalan pero yo de las cosas que he aprendido o sea si funciona realmente me da igual ya veremos luego cómo escala pero que funcione al final esto es el prueba y error y al final es verdad que hay que identificar qué son los servicios o qué es el valor principal que puedes añadir a tu marca a tu proyecto para que los usuarios lo adopten y al final estén contentos y estén dispuestos a pagar por ello al final lo que es también dudable es que para que esto tenga atracción y esto tire para adelante hace falta inversión a todas estas ideas locas todo suma al final todo cuesta dinero y en estas etapas este tipo de plataformas sí que requiere bastante inversión son unas máquinas de comer dinero tanto en marketing como en producto entonces aquí creo que es clave y cada uno de vosotros lo habéis vivido el tema de buscar financiación hablar con inversores convencer a inversores de vuestro proyecto intentar diluirse lo menos posible convencerles de que este proyecto va a ser la leche va a ser la bomba y como me gustaría que compartierais vuestra experiencia de esas negociaciones con los diferentes inversores que habéis tenido si habéis tenido varios y en qué situación os habéis plantado delante de eso o para qué buscando qué y luego qué truco o qué estrategias o qué técnicas vosotros recomendaríais o que funcionan para convencer a un inversor al fin y al cabo para que invierta en vuestro proyecto qué es lo que a vosotros os ha funcionado o qué creéis que es lo que se debería hacer para que inviertan en vuestro proyecto o qué perfiles de inversores son los que vosotros creéis que os vienen bien y al final que el proyecto tire para adelante que es lo que se busca con este movimiento en el caso de Julayop que a lo mejor es el que ahora justo acaba de terminar de lanzadera y está en una fase si estamos ahí pues cerrando una ronda entonces bueno al principio como decía convencimos a gente que estaba cerca familiares no es que les metiésemos en la sociedad pero sí que les pedíamos prestado algo de dinero para empezar a montar algo no es que les metiésemos en la sociedad hicimos también un crowdfunding dando un tipo de recompensas pues íbamos sacando dinero de las piedras de nuestros ahorros del amigo de tal y con eso pues empezamos a crear algo ya pues empezamos a crear lo que siempre se dice del producto mínimo viable luego aplicamos a un montón de aceleradoras a todas hemos aplicado yo creo y bueno pues tuvimos la suerte de entrar en una podíamos no haber entrado y si no hubiésemos entrado seguramente pues hubiésemos seguido viendo pues de dónde podríamos incluso en ISAS hay financiación pública aunque parece una utopía hay y seguimos pues viendo muchas maneras pero una de las características que para nosotros es importante para que un inversor ya se meta en la sociedad es que conozca el proyecto que conozca el proyecto que lo haya visto crecer o que pues tenga algún tipo de empatía con tu sector o que te pueda aportar sobre todo en llevar a tu empresa al siguiente nivel de donde lo quieres llevar yo creo que para ello pues a mí me ha funcionado ser transparente y decir oye mira esto es lo que hay está yendo bien tenemos este crecimiento tenemos este crecimiento queremos llevar a esta empresa al siguiente nivel ya tenemos gente que confía ya tenemos empresas que están pues utilizándolo ya estamos pues haciendo que lo que nosotros proponemos tenga sentido lo utilizan lo usan y al final pues yo creo que es moverse mucho y ser transparente en el caso de lanzadera ¿os ha ayudado para contactar a estos inversores? ¿cómo ha sido el proceso de contactarles? bueno hemos ha sido un año entero que hemos estado en Valencia pues nosotros ahora acabamos el programa venimos a Madrid uno de de los inversores con los que estamos hablando pues los conocimos en el Mobile World Congress que fuimos gracias a lanzadera nos puso un stand allí en el 4Gias4Now hicimos ahí pues un un speed dating con inversores pues estuvimos en contacto también con con las redes que que tenía lanzadera ¿no? y y si en ese sentido también nos ha ayudado a a conseguir pues ese lead que necesitas para pues cerrar una ronda o en ese sentido sí que nos ha nos ha ayudado en nuestro caso Alejandro que también habéis pasado por ahí y por alguna otra más ¿no? y habéis tenido alguna otra ronda ¿cómo ha sido todo el proceso vuestro? sí en nuestro caso el inicio fue puramente de los tres fundadores y ahí dijimos oye tiramos de ahorros y a ver qué sale y si tiene sentido y la verdad que en nuestra cabeza la siguiente idea era rápidamente intentar entrar en alguna aceleradora incubadora ¿no? entonces ahí igual que ha dicho Luis yo creo aplicamos a todas las que había en España y fuera de España también se aprende mucho yo creo esos procesos muchas veces yo creo que nos viene gente oye ¿qué tal esta aceleradora? ¿qué tal esta incubadora? por esta que habéis pasado? pero al final solo hacer el proceso es bueno ¿no? tú hazlo y luego ya cuando al final te enseñes las condiciones ya lo piensas ¿no? pero solo el tener que explicar otra vez tu modelo de negocio o cuál es tu estrategia o sea te hace siempre repensar un poco así que yo creo que es un buen punto siempre hacerlo y vas aprendiendo en nuestro caso en nuestro caso entramos en Plug and Play que no sé si es un poquito menos conocida que el resto pero bueno en Estados Unidos es muy muy conocida llevan 18 años allí son inversores por ejemplo en Dropbox y en alguna otra que ha salido incluso a bolsa tiene una pequeña sede en Valencia y otra en Berlín las dos que tiene aquí en Europa y ahí era un programa nos daban 10.000 euros la verdad que cuando entramos enero-febrero se nos estaba acabando ya el dinero así que nos vino muy bien también nos formaron y la verdad que nos ha ido casi todo un poco de seguido terminaba Plug and Play el último día miramos la cuenta bancaria y quedaban como 1.600 euros que dijimos hostia esto va a estar jodido que vamos a hacer los siguientes meses y no estábamos tan enfocados en hacer dinero sino mucho más enfocados en hacer métricas en ver cuánto nos costaban usuarios si el producto gustaba en mejorarlo entonces sí que habíamos aplicado a todas y justo apareció un poco lanzadera nos dijeron oye nos cogieron en lanzadera entonces también diría que en nuestro caso fue un poco oportunista el decir oye no me queda dinero no sé qué me ofrece lanzadera pero lo primero me ofrece 200.000 luego ya veremos todo lo demás entonces tenía muy buena pinta entramos ahí y a partir de ahí pues rondas de inversión yo estaba pensando un poco en consejos para inversores y demás viendo un poco otra gente del sector compañeros, amigos yo creo que es clave entender en qué fase está tu empresa eso es lo primero para ver a qué tipo de puerta llamas yo veo que hay mucha gente que toca un poco todas o cualquier nombre que le suela o los famosos Caviedes, Derbeo quien sea al final es bueno primero entender tu empresa en qué estado está qué tipo de inversor necesita ahí si estás todavía en un business angel o estás en un fondito o estás en una ayuda pública y luego conocer al inversor yo creo que al inversor le gusta mucho que ya vaya sabiendo en qué tipo de empresas inviertes si le va a interesar tu negocio si te recomiendan a través de alguien nosotros recuerdo varias anécdotas que hacíamos siempre nosotros a los inversores siempre que le citábamos un email decíamos que estamos en la ciudad en la que estaba y al lado por ejemplo nos pasó y claro por jugárnoslas nos pasó esta siguiente anécdota estando en Valencia le escribimos a un inversor en Barcelona oye justo estamos hoy por Barcelona así que bueno si te apetece que quedemos para contar tu propio proyecto nos llegó una contestación a los dos minutos sí que vamos a tomar un café en tal sitio me acuerdo que le escribimos oye mira nos ha surgido algo cogimos un tren nos fuimos a Barcelona al final tienes que mostrar entera disponibilidad para verles cuando sea al final tiene agendas muy ocupadas les presentan 20.000 proyectos mejores, peores de todo tipo entonces es importante que tú muestres disponibilidad y luego que lo vendas y yo creo un punto muy importante también que recomendaría son el tema métricas yo creo que es bueno mucha gente tiene ideas buenas tiene un diseño buenísimo al final yo creo que cuenta un poquito más que te has lanzado al mercado que te has gastado unos eurillos en Facebook Ads en Google en AdWords lo que sea pero que hayas testado un poquito el mercado y distintos canales de captación para que ellos vean oye esta gente ya se ha pegado las métricas son mejores o peores pero se ha pegado se ha gastado sus euros y me está entregando unas métricas medio razonables así que yo creo que es bueno lanzarse y luego ya un poco plantearse qué tipo de perfil de inversor te interesa y a quién tienes que atacar muy buenos consejos transparencia métricas medir todo analizar y pasamos a los reyes de las rondas con Job and Talent bueno cuéntanos un poco cómo ha sido vuestro paso por las rondas de financiación y cómo lo habéis conseguido llegar a donde estáis y levantar tanto dinero pues la verdad que lo sabemos muy bien pero al final hay diferentes fases o sea tienes una fase seed donde al final lo que la gente busca o los inversores buscan es demostrar ese product market fit entonces al final te van a dar dinero para qué para que demuestres que funciona en pequeñito clave lo que está diciendo de métricas porque al final esto es un juego de números y cuando te vayas a ver a los fondos un poquito más grandes lo que van a querer son ver números de alguna manera que esto funcione que el producto que has lanzado tiene adopción que la gente lo sigue utilizando hay una métrica clave que es retención también demostrar que la gente te sigue utilizándolo al final también depende un poco de qué negocio tengas en e-commerce pues probablemente esa tasa de conversión de ese e-commerce y ventas repetidas en un marketplace al final qué liquidez eres capaz de hacer cuántas transacciones al final depende un poco de tu modo de negocio las métricas que hay lo bueno es que también hay un montón de literatura en internet buscas en Google y al final te dicen que eres un SaaS pues esas son las métricas que te van a pedir MRR y no sé qué cosas raras que eres un e-commerce te van a pedir estas que eres un esto te van a pedir estas incluso en Quora tienes benchmark de dónde estaba la gente preparar un deck bueno la presentación el famoso PowerPoint al final vas a tener media hora con ese tío para contarle tienes que contarle una historia chula pero igual están ya disponibles los decks de Airbnb LinkedIn cualquier Pinterest o sea los tenéis están en Google colgados entonces también podéis tener un montón de literatura de ahí donde hacer una buena presentación en la fase SID también han comentado van a invertir en la persona porque al final te está contando aquí una película pero es como eso no existe o existe poco 200 usuarios y al final me creo este tío o sea me creo este tío que tengo delante tengo una buena química con él y muchos inversores y business angels al final invierten en eso y yo cuando me viene a que conto una idea muchas veces es como mira que estoy contando hay tres cosas que a lo mejor no tienen ni pies ni cabeza pero el tío me mola y seguro que el tío es evidentemente listo para darse cuenta y cambiarlo y iterar y cambiar rápido una vez pasas esa fase y entras ya lo que serían las series A donde normalmente entra ya un venture capital con su fase de diligence negociación un poquito más pesada al final suelen ser procesos que te llevan como entre 6 y 9 meses más 9 que 6 y son procesos agotadores al final sobre todo si estás tú solo o sois pocos alguien va a tener que estar a full con esto haciendo los mails enviando el follow up preparando la presentación nosotros también de hecho seguimos haciendo eso de oye vamos a estar en Nueva York la semana que viene no tengo ni el billete pero bueno si este tío dice que sí vamos a ir ahí y sí porque al final hay que ponérselo fácil porque reciben muchos proyectos entonces en esa fase ya buscan vale ese product market fit más o menos lo tienes cómo vas a escalarlo o sea cómo vas a empezar a escalar esto a que no sean 200 tíos sino 300.000 o has vendido 100 pares de zapatos cómo vas a vender 10.000 en esas rondas ya suele ser como entre 2 y 5 millones de euros más o menos en España igual antes no existía nada de eso gracias a sobre todo a Telefónica que metió muchísimo dinero en el sistema invirtiendo en fondos para que invirtiesen en startups hay fondos tipo Active Kivo donde al final se dedican a invertir dentro de estos rangos y luego en España lo que sigue bien es el siguiente salto cómo salto esos 2 a 5 una serie B 10, 20, 30 millones donde ahí ya cómo has crecido empieza a ser un poco más indiferente y empieza a ver mucho el tema de Unit Economics al final oye tú cómo haces dinero captas un usuario te cuesta 10 euros ese usuario al final te está comprando uno de cada 10 te están comprando con lo que te está costando 100 euros realmente el comprador cuánto margen le está sacando la venta 80 estás perdiendo dinero con cada usuario o sea no me vales o les está perdiendo 200 euros o 100 euros en la primera y luego vuelve a comprar una segunda vez y de alguna manera ya lo que tienes que tratar de montar esos Unit Economics para demostrar que el modelo tiene sentido aunque a día de hoy pierdas dinero porque al final estás captando y estás creciendo lanzando en nuevas ciudades demostrar que tu modelo per se tiene sentido eso es clave para luego poder recibir más financiación para llevarlo más para allá también es muy clave a qué inversores metes nosotros yo probablemente es muy gratuito decir esto elegir bien a los inversores o sea yo si volviese atrás pues cogería todo el dinero que he cogido evidentemente aunque no debería haberlo cogido todo porque incluso nos tuvimos que ir a vivir a Málaga a una época cuando nos dio dinero era un inversor que nos exigía vivir en Andalucía y nos tuvimos que ir ahí seis meses vivíamos en una oficina en el invierno más lluvioso esos últimos 25 años de Málaga la vida era muy triste y muy tal y al final nos volvimos pero lo volvería a coger sí, claro si hemos quebrado tres veces por el camino vosotros teníais nosotros teníamos menos cinco mil o algo parecido y hay que sentarse con la gente oye no vamos a cobrar fíjate ha pasado esto también hay que prepararse eso en una startup proceso de fundraising vas a quebrar es que es casi imposible hacerlo encajar todo y también hay que estar preparado para para esa fase que es una fase bastante dura puedes abrir con tus padres tu novia te deja no sé son muchas cosas que pasa y y luego pero si eliges bien a los inversores al final cada business angel tiene luego un inversor un VC con el que tiene con el que ha hecho varias cosas antes si te invierte François Derbe pues se te montó todo plural y ha tenido otros VCs que le han invertido de manera que ya es un TIC es como que has trabajado no sé dónde pues tienes un TIC y eso realmente es importante y eso realmente es importante porque te abre y te da una especie de es un review positivo y luego intentar también encontrar inversores que han sido emprendedores hay una gran diferencia entre los inversores que son banqueros y los inversores que han sido emprendedores o sea nada que ver los inversores que han sido emprendedores son los que más te pueden ayudar porque al final lo han hecho como tú y se han dado de leches y saben los problemas entonces cada vez más en España va habiendo emprendedores que han tenido éxitos y están montando sus propios sus propios fondos como por ejemplo la gente de Nevera Roja que acaba de montar ahí su fondo pues al final eso es totalmente yo iría claramente a por esos porque de verdad te van a aportar infinito más que alguien que no tenga experiencia emprendedora un repaso abrumador de estrategias y claves para buscar financiación el tema de los inversores que hayan sido emprendedores es verdad que en muchos foros ves a emprendedores que han montado su startup que han tenido un éxito tienen dinero y quieren invertir invierten pero luego también al final sigue saliendo esa vena emprendedora y quieren seguir montando proyectos y hay veces que es mejor coger dinero de un inversor bueno aunque te lo dé menos valoración al final siempre está el mío la dilución pero al final no es tan importante diluirte porque tener mucho de algo que no vale nada pues no te sirve de nada sino seguir o sea avanzar crecer y nosotros hemos cogido dinero de gente que nos pagaba menos porque creíamos que nos podían que nos podían aportar más a veces hemos acertado y a veces y a veces hemos errado y luego siempre ir a todo o sea yo tengo una máxima que es hay que ir a todo una reunión de un tío un ruso que viene es hiperiza ruso no invertir aquí en España y de repente el ruso no invierte pero el ruso es hiper colega de un fondo de Londres le caes bien te pone en contacto y el fan racing es un proceso coñazo porque es que te consume al final es ir a pichear y que te ves muchas veces calabazas pero hay que ir a todo en serio hay que ir a todo creo que Felipe se va a tener que ir en dos minutos entonces si alguien del público tiene alguna pregunta dirigida a Felipe lo siento mucho es que tengo justo otra cosa y entonces aprovechamos hacemos un corte para alguien del público que tenga alguna pregunta dirigida alguna curiosidad alguna inquietud sobre Joe Van Talent sobre lo que ha contado su carrera cualquier cosa si no nos quedamos más tranquilos y Felipe se va a donde se tenga que ir sin tanta presión comenzar la cuenta atrás tres dos vale por ahí micrófono rápido por favor para ir al grano y aprovechar que se son dos exactos el mayor fallo del que te arrepientas el mayor fallo del que me arrepienta pues probablemente lo de lo de irnos a vivir a Málaga y y no haber fichado no haber apostado por gente buena antes o sea también tienes poco dinero y al final dices tengo este tío que cobra 50.000 y este que cobra 20.000 me lo traigo al final la realidad es que una startup no lo hacen el uno, dos o tres fundadores lo hace el equipo y y cuando traes a alguien bueno es que eso no tiene precio o sea el traer a alguien de verdad que te cambia las cosas yo para mí o sea si volviese atrás habría gente que he entrevistado y que al final por esto va a ser mucho dinero al final nos ha salido más caro porque ese tío podía habernos ayudado a que Jopan Talent creciese mucho mucho más rápido ¿había alguna más detrás? Sí yo quería preguntarte antes has dicho que cuando empezasteis y le visteis al live estabas esperando que empezara la gente a conoceros y a entrar imagino que habrá habido una importante inversión en temas de SEO de SEM de marketing de daros a conocer ¿habéis esperado cómo ha sido el timing de decir bueno tenemos que darnos a conocer por dónde empezamos en qué invertimos antes primero? Pues mira ahí nosotros en SEO quizás somos los peores del mundo básicamente en serio somos unos inútiles malísimos de hecho al final acabamos por cerrar la web porque no había manera de que entrase nadie entonces como ese canal lo teníamos capado nos fuimos a SEM de hecho lo cachondo es que fichamos una chica que no había hecho hoteles o algo parecido para hacer la parte de SEM y estuvo una semana y llegó otra que era hotelera y nos dejó y de repente había un chico en la compañía Pablo que llevaba el tema de facturas y tal y no sé qué no tenía ni idea de SEM pero tenía mucho sentido común y me dijo ¿te importa que pilla aquí la cuenta y tal y no sé qué yo pilla la hambre nada pues pues tenemos 100 euros de valle o sea bueno a ver qué puedes hacer y de repente el tío reventó las métricas de la experta y fue como eh igual aquí hay algo y ese fue como el primer punto donde de repente nos dimos cuenta de que podía haber algo en marketing online de igual no está mal gastar dinero e invertirlo porque si luego lo puedes rentabilizar tiene sentido entonces o sea yo si volviese atrás hubiese invertido muchísimo antes en SEM y si hubiese sabido SEO también hubiese hecho SEO pasa que no tenía una más remota idea y luego pasamos también de hacer mucho SEM en Google a Facebook pero al final pasamos a ser app y en app el rey del mambo es Facebook y lo bueno es que es eso con una cuenta con 5 euros puedes probarlo y ya puedes probar si funciona o no funciona y eso es espectacular y así por ejemplo Hawkers la marca de gafas vos la conocéis o sea Hawkers son los hackers de Facebook Ads y estos tíos consiguen encontrar una fórmula hackeando un poco Facebook para poder invertir en Facebook y conseguir ventas baratas entonces de repente cuando te das cuenta que metes 10 euros en Facebook Ads y te estás llevando 100 dices eh vamos metí 2000 a ver qué pasa no se traslada todo no es perfecto pero al final te vas reinventando y si volvies atrás hubiese invertido antes seguro vamos a cortar ya Felipe porque te está vibrando el móvil no quiero que la asesine perdonad por tener que pero por favor un aplauso muy fuerte para tenerte por aquí y y nosotros vamos a seguir otros 15 minutitos con el resto de invitados que también van a seguir dando mucho juego y bueno la verdad que hemos terminado prácticamente todas las preguntas así que también muchas gracias por el compromiso y estamos en contacto y suerte vale gracias Felipe y nada al final si aprovechamos que se ha abierto la ronda de preguntas para seguir con alguna más del público si hay alguna curiosidad que está animada esta zona de la audiencia en los marketplace al principio que va antes el huevo o la gallina quiero decir a quien vais por ejemplo a los locales estos vais a decir que les vais a llevar gente pero que no tenéis usuarios o vais a buscar usuarios para decirles que no les podéis llevar a ningún lado o sea como empieza a crecer la bola yo creo que es muy buena pregunta a día de hoy nos seguimos haciendo la misma pregunta que va antes el huevo o la gallina digan chicken problem que hay 20.000 artículos online y siempre hablan de lo mismo nosotros sí que para hacer la primera quedada necesitamos por lo menos un local entonces en el momento lo que hicimos y me ha recordado mucho lo que decía Felipe nosotros íbamos a los locales con un iPad y con una web hecha completamente falsa no había nada hecho mostrándoles lo que hacíamos cómo traíamos a la gente y demás en el momento que cerramos los tres primeros locales que fuimos a verlo y este local nos gusta vamos a hablar con el dueño y ver si esto le puede parecer atractivo empezamos a captar usuarios entonces bueno habrá que ver depende de cada modelo en el nuestro por lo menos eran quedadas sin un local no hacíamos ninguna quedada entonces preferíamos tener los locales igual esperando un poco a que tuviésemos ese volumen y de hecho fuimos creciendo más de forma reactiva que activa era ahora que crece la base captamos algún local más o sea preferíamos tener mucho menos locales y tenerles muy contentos para estar llevándoles mucho tráfico a cinco locales que tener 200 locales y que lleváramos gente cada dos o tres fines de semana entonces ahí era un poco reactivo según crecíamos en usuarios pues oye venga hay que captar algún local más al final depende del modelo en nuestro caso era fácil captar locales entonces por eso teníamos esa opción igual si te cuesta mucho más o el proceso de venta es dices oye cuatro meses para captar mi oferta pues igual tienes que ponerte un poquito antes falta un poco de equilibrio al final que esté compensado el marketplace por los dos lados que no tengas muchísimo de uno y nada de otros porque al final generas frustración y en un marketplace lo último que puedes hacer es eso porque al final los usuarios se te van a ir y no vas a conseguir ese 40% de recurrencia que tiene la gente de Groupify que me parece una pasada en nuestro caso sí que lo teníamos claro porque era pues primero el candidato primero captar candidatos y a partir de ahí como nuestro producto es vamos a currar a las empresas al empleador pues teníamos que ofrecerle una plataforma que tuviese el servicio que quieren pagar entonces ahí sí que lo teníamos claro sí que es verdad que al principio pues en las primeras cuando teníamos muy pocas empresas pues iba yo de camarero a lo mejor o algún amiguete ¿no? sí te lo hacemos nosotros y lo gestionábamos nosotros todo pero sí que lo teníamos claro que la pata que teníamos que captar antes era candidatos y luego con lo que decía Luis de que lo que propones tiene que cumplir las expectativas del usuario para nosotros también es muy importante y por eso siempre decimos que Jurayup es una plataforma para algo puntual y siempre pues hago la metáfora que me han usado amigos para hacerme luego coñas pero nosotros somos la celestina entre dos partes que se necesitan para una tarea laboral entonces en ese sentido la comunicación al candidato es esto es una plataforma para algo puntual para que pues tengas la oportunidad de conocer a alguien y le demuestres tu actitud y tus aptitudes y por el lado de la empresa esto es para conseguir a alguien de inmediato entonces si luego se produce una química entre esas dos partes y se produce un contrato de larga duración pues fantástico pero no podemos ir vendiendo que somos aquí la plataforma de empleo cosas que ya pues sonan incluso insólitas a día de hoy entonces eso también era importante tener clara cuál es la comunicación a las diferentes partes de nuestra plataforma una pregunta más por ese lado del auditorio para compensar la actividad por aquí ¿no? ¿sí? bueno si tengo alguna pregunta más aprovechando que tenemos 10 minutos ¿no? hasta las 8 y media bueno aparte hemos hablado ha salido el tema de redes sociales invertir en Facebook pues el tema de marketing ¿cómo lo trabajáis vosotros? porque al final esto también es eso meter un poco de dinero sobre todo la parte de marketing online y ver qué resultado tienes y medir ir cambiando la estrategia el mensaje la colocación todo para aumentar la conversión ¿qué redes sociales qué canales usáis vosotros en vuestra estrategia de marketing y qué es lo que mejor funciona o qué es lo que habéis descartado ¿cómo lo habéis planteado eso? por ejemplo Alejandro en Spotify sí nosotros y también contestando a la pregunta anterior que habían hecho yo invertiría desde el día 1 ya sea SEO SEM sobre todo en SEM nosotros creo que lanzamos el producto un 11 de diciembre me acuerdo el 12 teníamos la primera campaña de Facebook montada ¿por qué Facebook? pues pensábamos que lo nuestro que es socio dating pues podía encajar ahí muy bien pero sí que nos empezó a dar métricas rápidamente de oye si meto aquí 50 euros ¿qué me devuelve? me acuerdo vamos de las primeras veces que me reuní con Luis y fui a su oficina que era una casa me acuerdo que llegué y dije a ver pero métricas de captación ni más que tenéis y me acuerdo que no sacasteis nada dije aquí que empezar a meter euros aunque sean 5 euros aunque sean 10 aunque sean 15 porque al final si luego buscas inversión te lo van a preguntar eso una cosa y para tu propio modelo es importante saber qué te cuesta captar en cada sitio entonces hay mucha gente que espera o que piensa nada a destinar unos euros y si los has perdido los has perdido pero nosotros desde el día 1 empezamos a gastar en Facebook Ads a día de hoy seguimos gastando y yo creo que tenemos mucho know-how porque llevamos dos años y medio invirtiendo cada día en Facebook hemos llegado a gastar muchísimo dinero erróneamente y ahora yo creo que estamos en un punto de equilibrio que ya lo manejamos bastante bien Instagram Ads que es un poquito lo mismo funciona muy muy bien al final son dos redes como ha dicho Felipe al final para lo que es el mundo de las apps son redes perfectas puedes targetear como quieras puedes ir a esa persona concreta con las 15 características que quieres así que es súper interesante hacemos algo de AdWords hacemos anuncios en Play Store hemos hecho en Twitter muy sinceramente no nos han funcionado nada bien ni volveríamos a meter muchos euros ahí yo diría que hemos probado de todo Display y otros métodos un poco más antiguos yo diría que cada vez están un poco más desfasados yo sí os recomendaría siempre y cada vez más invertir a éxito depende del modelo si lo podéis hacer en el caso de una app a descarga o a registro y olvidados de clics o de impresiones al final cada uno que mire que es lo mejor para lo suyo pero yo creo que sí que es bueno tener un retorno real y factible antes sí que había muchas empresas que te vendían impresiones pero a largo plazo eso puede ser humo o puede ser habilidad de la empresa para traerte mucho tráfico pero igual es tráfico malo y no es el que buscas entonces yo recomendaría invertir y en todas Facebook e Instagram están funcionando súper bien dependerá si tienes una app una web o el qué o un tema físico pero lo importante es probar y ver que te devuelve ese canal nosotros por ejemplo ahora estamos a puntito de probar una campaña de influencers en Instagram por ejemplo y la estamos enfocando puramente a descarga muchos nos llaman locos bastante difícil probablemente hacer la descarga pero siempre queremos hacer la prueba y ver qué trae y por lo menos oye mira este canal tiene un retorno X y este coste lo aparcamos igual el día de mañana con mucho más dinero nos interesa o igual nos interesa para hacer descarga y branding pero por lo menos que tú ya tengas esa comparativa de saber cuánto te cuesta vuestro éxito sería descarga de aplicación registro que es lo que si en nuestro caso es descarga y luego traqueamos el lead descarga y lead y otra cosa que me salía vuestra cuando no os funcionaba una campaña que era lo que no os funcionaba en esos canales que sí que os funcionan muy bien como son Facebook o Instagram cuando habéis dicho hemos tirado el dinero por qué ha sido qué es lo que ha pasado ahí en el caso de Facebook por ejemplo que yo creo que hay Hawkers es como el gran ejemplo casi a nivel mundial y da el gran ejemplo ellos siempre dicen que la clave es lo rápido que estés encima de las métricas nosotros desde el mes dos hemos tenido una persona encima de las métricas de Facebook que full time se ha dedicado a mirar las campañas pasan las horas y las mira para ver cómo van que hay que variar y cambiarlas muchas creatividades ya sea el copy ya sea a quién estás yendo el target en cuanto a errores pensar que era fácilmente escalable decir oye pues si meto 10.000 y me trae X descargas aquí le meto 40.000 y esto es la gallina de los huevos de oro muy difícil al final el retorno sí puede ser escalable pero llega un momento que es decreciente entonces ahí es importante un poco diversificar canales para ver hasta dónde te llega cada canal dónde se te ahoga un canal y ver qué otro puedes funcionar pero yo creo que principalmente Facebook e Instagram la clave es estar día a día y oye igual la primera descarga te sale cara pero si estás ahí todos los días probando cosas nuevas probablemente llegues a ese contenido que guste al target que buscas en el caso de Julayop pues en nuestro caso también bueno es que es verdad lo que dice Alejandro que Grupo F es un ejemplo de que hay que probarlo todo y muchas veces te crees que un canal no va a funcionar y lo pruebas con poca fe o ninguna y al final sí que te da retorno nosotros me acuerdo al principio en la lanzadera nosotros usábamos Facebook para captar candidatos y AdWords para empresas y dijimos oye y si me acuerdo que Verónica mi CMO la que se encarga de marketing me dijo oye y si empezamos a captar empresas vía Facebook bueno seguro que captamos pero como estamos teniendo estos costes tan buenos en Google mejor separarlo y probamos y al final pues sí que funcionaba o sea que al final es ir probando y muchas veces tener paciencia porque hay veces que hay campañas que los primeros días parece que van muy lentas y tal y luego ya cuando van cogiendo un poco más de data ya empiezan a bajar los costes y captas mejor entonces en nuestro caso pues eso para candidatos usamos Facebook y ahora estamos probando también Google y para empresas pues ambas también hemos probado Twitter no nos funcionó teníamos además algún asesor 24 horas probarlo por favor que llegaréis que bien y no nos funcionaba ahora estamos empezando a probar vídeos Instagram también funciona bien y al final es muchas veces esos canales que crees que no van a funcionar yo diría que los probéis porque muchas veces sin ningún tipo de coherencia diría yo porque tocas con una tecla que te funciona en tu modelo funcionan a probar y medir todo básicamente en conclusión y yo creo así para cerrar un poco si no hay ninguna pregunta de espontánea bueno para el tema de marketing y de verdad y bueno todas estas cosas he escuchado que habéis contratado gente experta yo no no me ha quedado muy claro si la habéis metido en vuestra empresa como asalariada o creéis en base a vuestra experiencia que es mejor contratar incluso agencias que pueda haber de comunicación o demás o meter a una persona dentro de lo que es el equipo en el caso de Groupify la verdad que siempre hemos tenido claro el hacerlo in house una persona dentro los primeros ads los hacía yo y ya llegó un momento que como el volumen era demasiado y por el tema de tareas que también llevaba contratamos una persona sí que te diré que hemos probado con agencias por lo menos siempre probamos todo para ver si lo que pensábamos teníamos razón o no y yo diría que no funciona igual al final depende mucho cada producto pero yo creo que al final las agencias y si hay aquí alguien de alguna agencia que me perdone pero al final no dedican ese tiempo que tú dedicas a tu propia empresa y a tu producto ni lo conocen al final tú eres un cliente más de 10 clientes igual que gestiona esa persona que lleva las cuentas de Facebook o la de AdWords o la que sea la de Display en el caso tuyo nosotros tenemos una persona y siempre está full time entonces ella sabe cómo funcionan las campañas ella ve qué funciona qué no funciona probamos a externalizar tanto Facebook y aquello fue una pelea entera de decir no, no, no lo vamos a dejar venga vamos a hacer la prueba están captando dos y tres veces más caro que nosotros y lo mismo nos pasa en AdWords entonces al final igual hay agencias que funcionan muy bien yo creo que cada vez van mejorando pero para mí al final la clave no es tanto el know-how que puedan tener esas agencias o que te vendan que están con X clientes sino la prueba y error que han hecho con tu producto entonces eso tú lo puedes hacer casi cada día o cada semana entonces para mí y yo siempre recomiendo por lo menos haberlo testeado internamente para ver hasta qué coste has llegado tú con tu gente con tus recursos o con esa persona de marketing que has contratado para luego ya valorar si lo quieres externalizar yo en mi caso tenía dos problemas cuando buscaba mi CTO el que fuese a desarrollar la herramienta como decía antes Alejandro yo hubo un momento en el que estaba solo al frente del proyecto y necesitaba a alguien que desarrollase la herramienta entonces estuve meses entrevistando a gente que no sabía si era buena o mala porque yo no tenía ni idea de programar entonces mi primer check era la actitud de esa persona y hay veces que le he dicho que no a gente muy buena porque han venido a la entrevista y han dicho pues no me he podido meter en la web antes de hacer la entrevista entonces para mí eso ya era no entonces muchas veces pues cuando estás solo y no sabes a quién contratar o si subcontratarlo o meterlo in-house en el equipo en mi caso fue muy difícil buscar esa persona para meterla en el equipo pero es también depende de la necesidad que tengas para desarrollar tu negocio y si es una pieza fundamental o no no es lo mismo pues meter en la sociedad al community manager que al que va a desarrollar toda la herramienta entonces eso también si hay unos negocios a lo mejor es el programador pero pues también se emprende con cosas offline y muchas veces necesitas captar talento en puestos que pues eso que son para ti claves y ahí tienes que saber tú cómo motivar a esas personas en nuestro caso fue moviéndonos mucho entrevistando mucha gente a través de LinkedIn vimos muchas agencias hicimos pues los los meetups estos de Betavir que eran CTO busca CEO C busca CTO yo me confundí en uno porque era al revés eran CTO buscando CEO yo fui creyendo que era al revés al final no sé yo encontré nuestra CTO Laura pues porque por LinkedIn escribiendo a mucha gente se enamoró del proyecto y fue casi ella la que me pidió subirse al barco entonces al final pude solventar esa papeleta gracias a ver a mucha gente y sobre todo el primer check que para mí esa actitud más que que sea un crack porque es verdad que todos queremos tener a cracks en nuestro equipo y cuando entrevistas a alguien le has llamado porque ya has visto su currículum y tiene experiencia como para hacerle una entrevista entonces eso es obvio que vas a querer a alguien al mejor pero por ejemplo en Lanzadera en nuestro caso hemos visto startups que han contratado a muchísimos cracks que luego se les han ido pues porque les salían oportunidades mejores o porque tenían mucho ego o por lo que sea entonces para mí el primer check es actitud cuando incorporas a alguien en el equipo y yo solo por añadir una cosita más yo creo que en lo que es todo el tema del marketing nosotros cuando empezamos yo creo que teníamos una idea de marketing distinta a la que tenemos ahora depende de cada producto pero yo creo que cada vez se está convirtiendo más en algo mucho más analítico en lo que si metes a una persona que lo que realmente es saber ver esos números y cómo mejorarlos no te hace falta tanto esa experiencia de marketing creatividad o lo que sea sino es más el estar encima día en el día a día nosotros siempre comentamos queríamos tal cual pues a un ingeniero o a alguien buenos números porque al final era ver esas métricas cómo mejorarlas e ir viendo entonces al final habrá que ver para tu producto exactamente el qué pero yo creo que lo probaría siempre antes in-house y luego ya vería si lo externalizo a mí me viene también muy bien esa pregunta oye justo estoy buscando una persona de marketing y comunicación y lo primero que me fijo es el tema de experiencia con analítica también en los perfiles que estoy revisando y también soy partidario de tenerlo in-home o sea tenerlo en casa que seguramente va a dedicar mucho más tiempo va a poner mucho más interés se va a enriquecer va a aportar al proyecto en otras cosas y creo que es una parte en un marketplace por lo menos muy muy importante entonces si lo puedes tener y controlar y tenerlo como parte del equipo mucho mejor ya yo creo que para cerrar si no hay ninguna de mano si es una pregunta muy muy breve lánzate si en el caso de la incorporación de Laura digamos la diste una participación en la accionaria y desembolsó en efectivo no en nuestro caso lo que hicimos con Laura es que me presupuesto en horas de trabajo lo que le costaría a ella desarrollar la herramienta que yo le planteaba durante dos años aportación no dineraria entonces y entonces nosotros en ese momento teníamos una valoración de la empresa y pues hicimos un trueque pues yo te digo estas acciones y estas son tus horas de trabajo y entras a la valoración en la que estamos ahora y te metes en el barco conmigo muy lógico muy sensato y me parece muy bien planteado la verdad si no sale otra pregunta ahora ya así que si un último mensaje por parte de nuestros invitados que quieran mandar a la audiencia de cara a alguien que se esté planteando lanzar o poner en marcha un marketplace así como una conclusión rápida 30 segundos qué mensaje le diríais en base a la experiencia y el camino que habéis pasado vosotros de forma muy breve y muy concisa no es fácil no está fácil creo que han salido muchas ideas muchos consejos pero bueno un mensaje general que os gustaría compartir que creáis que es importante reforzar para cerrar la mesa algo que queráis compartir no importa si se ha dicho ya simplemente algo que consideréis importante o el mensaje que os gustaría que dejar como cierre de la mesa para poner en marcha un marketplace básicamente yo siempre digo lo mismo y es lo que he dicho antes no penséis tanto en la idea sino ejecutar nosotros por el camino yo creo que hemos pasado y hemos estado mucho tiempo con otros emprendedores y los que más vueltas les han dado y los que más han empezado las cosas son los que al final han caído antes entonces yo creo que la clave es ejecutar y que vean en ti una persona que va a poder ejecutar y que si tu primera idea no funciona funcionará la segunda funcionará la tercera o pivotará si harás X pero al final no es volverse muy loco con la idea y es testear al final la gente piensa las ideas las pregunta no preguntes tanto enséñala no tengas miedo yo creo que eso es muy bueno pero lánzate rápido al mercado y ellos te van a contestar ellos te van a decir si tu producto mereces y si tu equipo que hay detrás lo sabe manejar o no entonces nada lanzaros sin miedo y sin locuras al final tampoco os hipotequéis de por vida pero vamos con cabeza si yo creo que al final si te planteas mucho tiempo si lanzarte a la piscina o no ya estás haciendo algo mal entonces yo creo que yo no me acuerdo casi del proceso de lo monto o no lo monto fue un poco un poco de inconsciencia incluso y eso es también decisión y ejecución en ese caso alguna otra idea más o algún otro mensaje que lo que hayamos comentado yo cuando puramente marketplace y por la sensación que tengo cada vez va a temas de nichos pasa un poco en casi marketplace y no marketplace yo creo y validarlo así que al final a mí hay uno que me interesa o me gusta mucho que es el que ha comentado Felipe del tema de los coches yo creo que eso es algo que este año seguro que va a empezar a pegar muchísimo pero a nivel app o sea el hecho de realmente mirar un coche por una app comprarlo y tenerlo y todo lo que es también la compraventa de casas Airbnb lo ha conseguido con alquileres yo creo que el marketplace puro y duro de oye miro una casa me fío de ellos y la compro y entro la semana que viene yo creo que esos dos mercados a nivel de marketplace ahora mismo en Estados Unidos están empezando a estar calientes como dicen que a veces hay más gente metiéndose y también el tema de los seguros yo creo que ya los seguros todavía se contratan de una forma muy antigua muy arcaica igual muchas veces todavía vas al banco o preguntas o ves los tipos que hay ahora hay comparadores pero el hecho de coger y cogerte rápidamente un seguro de vida en tres clics por una app también está ahí hay un par en España que están haciendo ya unas iniciativas buenas pero sí que yo creo que todo lo que es marketplace y que consigas hacer el end to end tienes ahí el mérito conseguido identificar muy bien la oportunidad de meterse en un sector que esté candente y ponerse lanzarse a la piscina y ponerse manos a la obra yo creo que con esto cerramos la mesa simplemente un par de cosas breves que es de estar comillas simplemente comentar que esto es nuestro quinto aniversario y que vamos a tener una celebración muy muy grande en Google Campus el 10 de junio en el que estáis todos invitados y vamos a poner en conjunto toda la comunidad emprendedora alrededor de comillas juntarla el viernes 10 de junio por la tarde Google Campus para celebrar la fiesta del emprendimiento y vamos seguir en actividades y discusiones tan interesantes como esta y seguir todos unidos y para que salgan proyectos tan tan chulos como estos y por último algunos de vosotros tenéis unas pegatinas de colores esto es para el networking que tenemos ahora tenemos una copa de vino que ha organizado comillas alumni y que básicamente consiste en que los que tenéis pegatinas del mismo color es que tenéis algo en común y tenéis que descubrir que es entonces esto de Marketplace es poner en contacto a gente nosotros lo hemos creado de esta pequeña dinámica así que todos los que queráis quedaros podéis participar y descubrir que es lo que os ha llevado a tener esta coincidencia así que por nuestra parte nada más muchísimas gracias por venir gracias a los invitados gracias 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 aplausos 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 gracias Gracias.